¿Cuáles son los principales cambios e innovaciones en las reformas a la ley orgánica de comunicación? Para responder a esa pregunta, está aquí César Carrión, asambleísta por la provincia de Cotopax, integrante de la Comisión de Derechos Colectivos Comunitarios y de la Interculturalidad, representante de Creo Buenos Días. Buenos días, un cordial saludo a ustedes, Eduardo, y a los que sintonizan televisión pública. Efectivamente, el día lunes fue una sesión muy intensa para revisar todo el articulado en cuanto a los ajustes que había que hacer después del primer debate de la ley de comunicación. Entre los principales, bueno, personalmente yo le digo que no estuve de acuerdo con el Código Deontológico, las normas deontológicas no pueden ser legisladas o articuladas en una ley para regular la moral, la ética, el comportamiento genérico. Cuando se abusa está el Código Integral Penal, el Código Civil. Sin embargo, no tuve los votos en su momento. Pero han pasado los días... Permite, el Código Deontológico no era algo que tenía que redactar la Asamblea para que lo cumplan los medios de comunicación, sino es una suerte de autocompromiso que hacen los medios de comunicación en donde definen cuáles son las normas de su comportamiento. Exactamente, esa era mi posición. Sin embargo, está en la ley anterior, que se lo hizo en el 2013, en la propuesta del señor presidente Lenín Moreno de su proyecto, variaba solamente un literal, es decir, fueron copiados todos. A eso yo reclamaba, que no debería ser regulado por una ley el comportamiento ético-moral, simplemente, sino de acuerdo a las leyes que están fuera de esta ley, es decir, el Código Integral Penal, el Código Civil. En este artículo 10 se ha eliminado prácticamente en esta última discusión que hubo el día lunes, no estuve presente, estuvo mi asambleísta alterno, Osvaldo Coronel, pues se ha revisado en su totalidad todos aquellos ajustes que se pretendían, se expusieron en el Pleno también y otras personalidades que fueron recibidas posteriormente en las comisiones. De todas maneras, surgió esa polémica del artículo 42. En efecto, ¿cuál ha sido la consecuencia de la polémica? ¿Ha tenido algún impacto en la comisión? Quizás la entrevista de nuestro presidente de la comisión un poco distorsionó el concepto que no se ha variado, es decir, los profesionales que trabajan permanentemente en el periodismo o tienen que ser profesionales, pero los que hacen opinión, los que hacen editoriales opinión, no necesariamente pueden ser especialistas. Y comunicación especializada, porque por ejemplo, digamos, si hay un programa sobre geología, parece más lógico, te va a ir a un geólogo que un periodista. Aunque el periodista perfectamente puede acompañar el proceso de realización y traducción del lenguaje especializado hacia la divulgación. Ese artículo inclusive no fue discutido para una reforma en ese sentido. ¿Usted cree que tal como está la ley, este es el espíritu? Ese artículo especialmente no ha variado en su forma, en cuanto a darle la libertad a los que ejercen el periodismo y aquellos que no son profesionales en el campo para los medios comunitarios, por ejemplo, aquellos que trabajan con nacionalidades y pueblos indígenas, afros o similares, ¿no es cierto? Eso no ha variado, el artículo está ahí. O sea, hay la libertad de expresión, de comunicación y de profesionalización también. Entonces, no deben tener ni temer aquellos que están haciendo carrera en las universidades que merecen un lugar, un puesto en los medios de comunicación, de acuerdo a su esfuerzo también, que merecen. Dígame, en lo sustancial, los tres grandes ámbitos que preveía la ley para categorizar a los medios de comunicación, ¿el ámbito privado, público y comunitario se mantiene? Tampoco ha variado, es el 33, 33 y 34 por ciento, tanto en medios privados, públicos y comunitarios. Un poco el sustento de eso no lo encontrábamos por qué se dieron esas distribuciones, porque no se justifica en cierta forma algunos aspectos en los cuales debían haberse puesto, simplemente porque la Constitución dice que es el trato igualitario, equitativo. Se enfocó en esos porcentajes, pero ya en la parte técnica sustentada, pues había que revisarlo y esa información no se lo obtuvo para determinar técnicamente y se ha mantenido, tampoco ha variado. Lo que sí varió es la conformación del Código. Es decir, no hay quien le explique, pero no hay quien la cuestione. Sí, no hay cuestionamiento y se basa también en la Constitución, que señala que debe haber un trato equitativo en ese tema y se ha distribuido de acuerdo a la clasificación que establecieron en su momento, como medios públicos, privados y comunitarios. ¿Cuándo concluirá el trabajo? Bueno, el día lunes vamos a hacer la última revisión ya para realizar el informe para segundo debate. Es decir, esa ley se tiene que aprobar en el Pleno en este año. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Nuestro invitado nos ha hablado sobre un proceso en marcha que seguirá siendo materia de atención pública. Nuevamente, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos. Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!